Música Buenos días, dile que también me amaste, me encanta porque Bifit siempre tiene variedad de música, entrenamientos, todo lo que pasa Liz, como está? Oye, excelente, extrañando a nuestro DJ acá que no ha venido por acá, debe estar por allá en Los Orlando. El buen hijo vuelve a casa y él sabe que aquí siempre es bienvenido. Cuando vuelva le tenemos un reto a él, así que ustedes díganle en sus redes sociales que lo estamos esperando acá. Alguien y sus retos, pero bueno, no se nos olvide de seguir en nuestras redes sociales Bifit Panas y estar conectado de todas las actividades, los entrenadores y las actividades que les tenemos siempre para ustedes día a día. Claro que sí, pero hoy tenemos un invitado especial muy fuerte en sus entrenamientos. Y hoy tenemos un invitado porque no había venido, qué extraño. Ah sí, cierto, ¿verdad? Así es, es un buen profesional aquí en Panamá, atleta, también trabajaba en un gimnasio y actualmente está ahora haciendo asesorías y clases online. Tiene su propia página en Instagram. Mejor dicho, ahora que les presentemos le damos todo, todo, todo para que lo conozcan. Pero usted solamente necesita las ganas, la ropa deportiva para entrenar. Así es, vamos a hacer una rutina sin elementos. Van a conocer el tipo de entrenamiento de Rafa, así que prepárense agüita, toalla y en pocos minuticos vamos a comenzar. Oye, les deseamos buenas vibras, así que no te despegues porque vamos y venimos rapidito con nuestro entrenamiento del día de hoy. Ya saben. A sudar, a sudar, a sudar. Un complemento para otras disciplinas. Al fortalecer partes del cuerpo, mejorarás tu desempeño en otras actividades deportivas, como tenis, fútbol, básquet y entre otros. Bueno, yo espero que ustedes estén preparados, tanto como Alice y yo aquí, porque tenemos nuestro nuevo invitado, parte ya de BeFit. Rafa, bienvenido. ¡Bien! Ahí va para allá, mira. Yo no sé por qué, yo no sé por qué yo la estoy abrazando, estas cosas de distanciamiento hay que hacerlas. No, 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 no. Rafa, yo somos muy buenos amigos de hace tiempo. Somos buenos amigos, sí, desde hace tiempo. Así es, me alegra mucho que estés aquí en el programa. Rafa, cuéntanos de ti, tus redes, todo, todo adelanta. Gracias, primero gracias a ustedes por la invitación, Alice, gracias a ti, Karol. Y bueno, nada, hoy vamos a hacer un poquito de functional, pero quiero que conozcan qué vengo haciendo y cómo lo vengo haciendo. Desde que inició la cuarentena, ustedes saben que a nosotros nos tocó duro el tema de las clases y todo eso. Y estoy trabajando a través de un Instagram privado, donde dentro de ese Instagram privado yo tengo un grupo cerrado. Y que ese grupo está trabajando conmigo a nivel internacional. Tengo personas de Estados Unidos, Arabia Saudita, Perú, Chile, Argentina y aquí vamos. O sea, que es asequible para cualquiera, simplemente tienen que ingresar al Instagram, hablar con Rafa para ver cómo es toda la logística. Correcto. Y cuál es el nombre del Instagram. Correcto, se llama sweat at home, ¿ok? Es decir, sudar en casa o sudando en casa. Ustedes pueden escribirme al directo y sin ningún problema yo les atenderé y les explicaré de qué se trata el trabajo. Buenísimo, Rafa. O sea, que actualmente estás en esto con Onlines. Sí, sí, sí. Actualmente estoy con el tema de Onlines y con Les Mills. Les Mills, para quienes no conocen, es la marca fitness de clase grupal más grande del mundo. Y estoy trabajando a nivel de Latinoamérica, conjuntamente con la Agencia de Colombia. Ahorita se hizo un evento súper cool, que aproximadamente había mil personas, era a través de Zoom. Imagínense, sí. O sea, que tenemos pendiente una próxima visita, nos haces un entrenamiento, Les Mills. Sí, sin problema. Y me parece, no tiene que traer panqueque, ese panqueque que hacía en las redes sociales. Este hombre mete unos saltos, no es que van a hacer unas cumbres. De paso me ven cocinando, ¿no? Ah, bueno. Pero Rafa, ¿con qué vamos a comenzar hoy? ¿Se está preparado en casa? Vamos a hacer una clase súper chévere y dinámica. El DJ nos va a apoyar con una música súper cool. Así que ustedes en casa preparados, pendiente de las opciones que les voy a brindar, porque la verdad es que la clase está súper, súper completa para todos. ¡Qué rico! ¿Ok? Por ahora, muévase conmigo, lado y lado. Lado y lado. Esa es. Exactamente. Ahora, solo muévase. DJ, ustedes y yo, ustedes y yo, Álgis, Karol. A partir de ahora, talón a guillo. Ya. Esa es. Ese es mi favorita. Apenas para comenzar la mañana. No sé si a ustedes les gusta la música electrónica, pero yo me la vacilo. Sí, Rafa, siempre, siempre. A mí les gusta. Ok. Tres, dos. Me voy para allá. Mírame, mírame. Un, dos, tres. Y cambio. Eso es. Fácil. Fácil. Esto lo puedo hacer. Miren. Hasta una abuelita, si usted quiere. Una más. Abuela, abuela, rutina. Abuela, abuela. Ok, mírame, mírame. Rodilla adelante. Cambia. Esa. Escúchate, escúchate. Escúchate. Es el DJ Balvin. Es el DJ Balvin. Mira, mira, mira. Vaya, vaya, vaya. Eso, pero sin parar, sin parar. Hey, 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 hey. Y ahora gira la rodilla. Mírame, mírame. Gírala. Esa es. Y si te sabes esa, cántala. Cántala. Cántala conmigo. Súpan evolúmen al televisor. How deep is your love? Ajá. Tres, dos, uno. Y ahora mírame, mírame. Rodilla y cambia. Esa es. De una. Movimiento de brazos. Importante, gente. Tres. Ok, comenzamos a rebotar side to side. Esa es. Ok, separe las piernas. Mantenga el pecho arriba. Al guitarro. ¿Están listos? Están listos. Vale. Ok, Tim. Una vez más. Ok, mira. Corre en el lugar. Ya. Eso es. Súper fácil. Ahora. Ya este lo conocen. Lo hacen bastante. Se llama Jumping Jack. ¿Estás listo? Tú y yo. Tú y yo. Vamos. Jumping Jack. Jumping Jack. Tres. Esa es. Ahora. Para un buen Jumping Jack. Suba las manos por encima de la cabeza. Y saque la punta de los pies hacia afuera. Ahora. Quiero chocar más las piernas. Tim. Caiga sobre los talones. Ya. Esa es. Diez segundos más. Ya lo tienen, ¿no? Encima de los talones, Tim. Ahí, ahí, ahí. Cuatro. Tres. Dos. Ok, easy, easy, easy. Marcha conmigo. ¿Todo bien o no? Ani, mírame. Ya. Yo tú la sé bastante. Ah, sí. Ah, sí. Esa es. Esa es. Me favorita de aquí. Nos vamos. Mírame. Cuatro. Tres. Dos. Ok, fácil. Mírame. Squat. Camina adelante. Ajá. Luego atrás. Y te paras. Primero desde un squat. Comenzamos. Sí. Bajamos. Adelante, plank. Sin el push up. Ok. Solo el movimiento de walking arms. Esas son unas personas que no pueden saltar, Rafa. Correcto. Ahora, si no puedes saltar o no puedes moverte al ritmo de nosotros, hazlo tu tiempo. Exacto. No importa que vayas más lento o más lenta. ¿Bien? Ok. Ahora, una más y te quedas abajo. Baja. Stop. Ahora, no cuentes repeticiones. Simplemente síguenos. Cierra y abre. Se llama trabajo coreográfico aeróbico. Bien. Diez segundos más. Diez. Nueve. Ocho. Ahora, mano debajo de los hombros. Abdomen súper fuerte. Ten. Cuatro. Tres. Dos. Ok. Quédate, quédate. No te muevas. No te muevas. Wait. Ahora. Chequea esta posición. Cuando me quedo con las manos debajo de los hombros. Mi glúteo no puede estar así. Mira. No es la cola para arriba. Rampo, que yo tengo mucha cola, no pasa nada. Haga esto. Retroversión de cadera. Se llama. Ok. Todos lo podemos hacer. Ahora, arriba. Así la postura. Póngase de pie. Fácil, ¿no? Wow. Ok. Respire. Inhala, exhala. Todo bien, ¿no? Bien. Casa, ¿cómo vamos? Carro, la... Ay, Felipe, me encanta esa toma ahí. Ok. Lo veo grande, lo veo grande. ¿Sí? Y el último. Mírame. Uno, atrás y un jack. Ok. Voy adelante, atrás y un jack. Opción. Si no puedes hacer el jack, solo uno y uno. Bien. Camina adelante. Esa es. Sin el push-up. Sin el push-up. Ok. Solo la caminata, brazos extendidos y me voy. Esa es. Diez segundos más, Tim. ¿Están listos para el siguiente? Ready. Ok. Tim, quédese arriba. Ok. Vamos, vámonos. Ey, 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 ey. Wait, 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 wait. En el momento de recuperar tomar agua en casa, dos. Queda uno. Gracias. Ey. Rodilla adelante y cambias. Ok. Nos divertimos un poco y la pasamos chévere. Ay, claro. Llevamos calorías. Qué lo importante. La verdad es que para entrenar lo que hace falta es ganas. Total. Yo siempre lo digo. Tiempo siempre hay. No. Ali está mucho ya, ¿no? Mira, yo te digo, hay personas que les da pereza, pero a nosotros no. Así es. Nos vamos. Tres, dos, uno. Ok. Quédese, quédese en esa posición. No los bajes, no los bajes. Quédese ahí. Qué malo. Ok, ahora. Si usted dice que una plancha es fuerte, quédese un minuto con los brazos así. Ok. Lo tiene. Ya se siente, ¿no? Sí. Ok. Wow. Ahora, diez segundos más. Ali, Carol, vamos. Aguanta. Es mental, mental. Todo es mental, equipo. Ellos son mi equipo y yo no los voy a abandonar. Claro. Vámonos. Ustedes en casa. Vamos, vamos. Acompáñennos. Vamos, vamos. Tres, dos, sin hacer trampa. Dos, sin hacer trampa. Mira ahora. Vamos. Y mira lo que hago. Quédate en esta posición. Plancha abajo. Y ahora mira lo que hacen mis manos. Solo chequea esto. Adentro, adentro, afuera, afuera. Adentro, adentro. Ok, ahora más rápido. Esa es. Ay, ay, ay. Ya se siente, ¿no? Tríceps, tríceps, todo. Este va a fortalecer la muñeca, oye. Sí. Y el tríceps se siente un poquito. Sí, se siente. ¿No? Y en el hombro, alguito. Full. Ok, 10 segundos más, Tim. Ahora, opción. Quédese y hágalo lento. Ok. Tres, dos, uno. Ok, no se mueva de allí. No se mueva. Cuatro, tres, dos. Ok, me paro, me pongo de pie. Vamos bien. Oye, Rafa, ¿y sabes qué? Bien. ¿Todo bien? Me he dado cuenta en esta cuarentena, este año, las planchas están full de moda. ¿Sabes qué es lo que he practicado en casa y no se me dio la tonificación de los hombros? Porque yo antes era solo más cuernas y no. Sí, pero te paso el dato. Nos queda una ronda. Ay, caballi, caballi. Sube los brazos, gracias. Nos queda una. Esta es la última. Rey, ahora aguante la tensión muscular. Vamos a ponerle más veneno a esto. Miren esto, miren esto. Bajo los pulgares hacia abajo. No, Rafa. Esa es. Easy. Mira, puedes bailar, dale, Ali. Dale, dale, Karol. Ay, 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 ay. Ya se siente. Ahora, Tim, al suelo. Rápido, rápido. Cierra y abre. Ya. Oh, oh, oh. Ahora, bajen la cadera, por favor. Nadie hace esto, que no es para la cola, es para las manos. Gracias. Esa es. Ok, mírame ahora. Mira, subo y bajo. Ok, ahora la idea es, ajuste el abdomen fuerte y caiga encima de las manos. Diez segundos más, Tim. Preparados para el siguiente. Cuatro, tres, dos. Ok, hold, última. Última. Yeah, baby. Ese es Afro Jack. Ese es amigo mío, lo que pasa es que él no sabe. Vamos. Nadie se mueve. Ya están sudando, ¿no? Claro. Tres, dos, uno. Ok, me pongo de pie. Fácil. Última ronda. Quédese. 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 No vamos a hacer más nada que quedarnos acá. Ahora, si usted siente una leve tensión, se llama trabajo isométrico. Comadre, compadre. Para las comadritas en casa, hombros bonitos en cintura bonita. ¿Verdad que soy, Carl? Epa. Ok. Tres, dos, uno. Ok, bájala, bájala. Está buena, está buena. Ahora, cerramos con un jumping jack básico. En casa. Ya. Oh, yes. ¡Dame la toma que me gusta! Me sirve tu modo. Ok. Y en casa, mírame, mírame. ¡Pah! 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 ¡Una más, una más! Cuatro, tres, dos. Ok, mírame, mírame. Abres, cierras. Estamos listos, estamos listos. Ajá, puedes regalarnos también unos estiramientos, los que tú haces para terminar cada rutina. Vamos a estirar súper chévere ahora. Súper. Ok, tres, dos, uno. Ok, voy al piso, soltamos. Wow, se sintió más o menos, ¿no? Claro que sí. Ok, vamos al suelo, ven conmigo. Ok. Ahora, extienda los brazos hacia el frente. Y ahora, siéntese sobre los talones, extendiendo los brazos hacia adelante. Ay, sí, es decir. Ahora, quédese allí. Wow. Buen trabajo, Álgis. Buen trabajo, Karen. Eso es un abreboca. Porque si quieres saber cómo entrena Roja, bueno, lo tienes que hacer aquí. Arroba Rapinsanity. Por ahí me ven. Exacto. Ok, mírame ahora. Coloque la mano por dentro. Y extienda la otra. Eso es. Que estire. Tres, dos, uno. Cambia. Al otro lado. Go. Eso es. Cambio. Ok, me quedo adelante igual. Hacia atrás. Voy adelante. Allá, allá, allá. Mírame. Subo. Esa es. Ahora, dejenla caer un poquito hacia el frente. Tres, dos. Cambia al otro lado. Esa es. Bien, pecho arriba, por favor. Rafa, mientras estamos estirando, recuérdanos tus redes sociales y las de tu programa. Mira, fácil. Me pueden seguir por arroba Rapinsanity o bien sea por suetapom. Suet, piso, suet, piso. Exacto. Ya va, me revé. Suet, piso, ap, piso, home. Home, piso. Exacto. Correcto. Con ese de pie. Estamos en el piso. No, exhala. Esa es, claro. Última. Exhala. Con esto cerramos. Gracias por conectarse con nosotras, entrenar un ratico. Sí, como siempre. Bueno, ya hace parte de la casa. Gracias, Rafa, por venir. Gracias. Ya saben, seguidle sus redes sociales. Gracias, gracias. Vaya séquense, tomen agüita. Ya regresamos. Jopi, jopi frontal. Ajá, ajá. Suéltate, suéltate. Mucho hands up. Jopi frontal, ¿estás listo? ¿Estás listo? en las tardes, para ver películas, por ejemplo, en la noche, que sirva como un snack, o también para acompañar, por ejemplo, una cena con un colito o un salmón, acompaña también bastante bien. Para esta receta que se llama coliflor a la naranja, vamos a utilizar florecitas de coliflor, también vamos a utilizar harina integral y agua, y luego entonces vamos a hacer una salsa a la naranja, que va a llevar, por supuesto, jugo de naranja, en este caso es natural, no contiene azúcar, no nada, y sobre todo de que es recién exprimida, salsa soya baja en sodio que conseguí, vamos a usar azúcar morena muy poquito, y también vamos a usar entonces jengibre en polvo, aceite de sésamo, y también vamos a utilizar un poquito de maicena en agua, que nos va a ayudar entonces a espesar la salsa y darle esa consistencia deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es empanizar nuestras florecitas de coliflor, y vamos a usar entonces harina, puede ser integral, puede ser harina de quinoa, es un poquito más costosa, pero si usted tiene acceso a ella, puede utilizarla, también puede utilizar harina de avena, que también resulta muy bien. Y solamente vamos a agregar un poquito de agua, para darle una textura pastosa. Entonces vamos a sumergir nuestras florecitas de coliflor, y usted utiliza la cantidad que guste, realmente el coliflor tiene un valor nutricional bastante interesante, porque aporta muchas vitaminas, minerales, pero lo más importante es que aporta muy poca cantidad de calorías. Y listo, entonces así nos van a quedar cubiertos las florecitas de coliflor, y vamos entonces a llevarlas al horno, a una temperatura baja, y con un poco de tiempo, para que no se sobrecocine, y además de eso, que nos dé, que queden una consistencia suave, y rica al paladar. Bueno, ya he colocado las florecitas de coliflor empanizadas, con nuestra harina integral y agua, ahora vamos a proceder a llevarlos al horno, pero antes tenemos que engrasar con aceite en aerosol, tanto la bandejita, como los mismos coliflor, para que se puedan dorar, no se vayan a tolcar mucho, sino que estén doraditos. Y entonces lo ponemos por muy poco tiempo, entre 15-10 minutos si acaso, a baja temperatura, 250 grados aproximadamente, es suficiente. Bueno, mientras van adelantándose las florecitas de coliflor, entonces vamos haciendo nuestra salsa a la naranja, que por supuesto vamos a utilizar jugo de naranja natural. Trate de no utilizar ninguno que venga en cartón, porque de verdad que no vale la pena. Vamos a utilizar una naranja, y con eso es suficiente. Después vamos a colocarle un poquito de la salsa soya baja en sodio. Vamos a ponerle jengibre, para que le dé el sabor oriental. Un poquito de azúcar morena. Lo mezclamos bien. Por supuesto, dependiendo de la cantidad de coliflor que vaya a usted a hacer, entonces así mismo la cantidad de salsa. Vamos a llevarlo a una sartén, en una sartén a fuego medio-bajo. Realmente el olor que destaca aquí es el del jengibre, y ese le da un toquecito picantito. Al final le vamos a poner solamente un poquitín de aceite de sésamo, para terminar de contribuir con ese sabor oriental que va a llevar a nuestra receta. Vamos a esperar a que hierva, y luego entonces agregamos nuestra maicena, y por último terminamos con el aceite de sésamo. Bueno, una vez que ha hervido, entonces le ponemos un poquitito de aceite de sésamo, para terminar de darle ese toquecito. Este color naranjita es el del jugo de naranja. Uy, qué rico huele. Y finalmente entonces le ponemos la maicena. Y esto es lo que nos va a ayudar a espesar la salsa. Con esto entonces vamos a bañar nuestro coliflor, que ya ha terminado de hornearse. Bueno, ya hemos sacado nuestro coliflor del horno, así nos ha quedado. Ellos han quedado súper suavecito, con 10 minutos fue suficiente. Y acá entonces tenemos nuestra salsa a la naranja, que es lo que nos va a ayudar a darle un poquito de sabor. Recuerden que no hace falta agregarle sal al coliflor, porque ya la salsa tiene sodio, por la salsa suya. A pesar de que sea baja el sodio, siempre hay que moderar el consumo de sodio, para tener una alimentación saludable. Y entonces ya con esto, esto es una porción perfecta de vegetales. Por ejemplo, aquí pueden haber aproximadamente dos tazas de vegetales, lo que representa cuatro porciones de vegetales, en lo que se llama un plan de alimentación saludable. Así que esta es una excelente cena, que usted puede acompañar con pollo, salmón, en una cena o como snack para ver una película, por ejemplo. Y sin ningún tipo de remordimiento, y sobre todo saludable y delicioso, que es lo más importante. Bueno amigos, espero que esta receta haya sido de su agrado, ponganla en práctica, recuerden siempre consumir vegetales en su alimentación, para tener una vida saludable, una alimentación saludable, por supuesto siempre acompañado del ejercicio. Y cualquier consulta que tengas sobre nutrición, no duden en contactarme en mis redes, ya saben ese tip de Rafa, buen tip, si se puede levantar cuando vaya a ejercitar tu tren superior, entonces sostenga, porque si arde, si arde, así arde. Yo quería activar con el entrenamiento del día de hoy, la pasamos súper bien. Gracias, gracias, siempre a todos los entrenadores que vienen, esta es su casa, este programa es para eso, para que ustedes se den a conocer su sistema, su entrenamiento, sus gimnasios, así que bueno. Entonces ustedes van así a la tienda, van al súper y regresan a la casa, usted me ha echado un cuento de mi pueblo, ¿vieron? Así que bueno, oigan, reto para ustedes. Juan, porque mira, el hecho que comenzamos ya en diciembre no significa que usted va a subir de peso. No, 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 no me quieras, no quieres la gente en enero, ay, ayúdenme, Carol, ayúdenme, Álgis. Mira, el reto va a ser, ¿cómo no aumentar de peso en Navidad? No voy a reír. Y otra cosa importante, estén muy pendientes siempre de nuestros programas, porque pronto vamos a tener una clase de hipopresivos. Álgis, vamos a aprender, chicas, a tener cintura, definición, abdominal y a los hombres también les sirve. Claro que sí, oigan, miren, la gente le echa la culpa a Santa Claus, a los Reyes Magos, al Año Nuevo, pero el que guarde es usted, ¿sabe por qué? Porque viene desde el primero comiendo. Ay, sí, que la pandemia, luego que Navidad, eso son excusas, a pararse de esas cámaras y activarse con B-Fi. Dejen de comer y pónganse a hacer ejercicio, y si van a comer, coman saludable. Así que, bueno, esto fue todo aquí en B-Fi. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. Yo quiero lo mismo que tú.